¡Está bien! ¡Uy! Hace mucho calor. ¿Me lo prestas, papá? ¡Oye! Este es el plato para la ensalada. ¡Ah! Pero debes poner la ensalada. ¡Ah! ¡Me gusta la ensalada de pimientos! ¡Oh, a mí también! ¡Ago los pimientos! ¡Pimiento verde! Sobs dijo que le gusta más el pimiento verde. ¡Uh! Ok, le traeré un pimiento verde. El verde es fácil. ¡Ah! ¡Uh! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Un pimiento! ¡Ah! ¡Con eso está bien! ¡Listo! ¡Con pimiento verde! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué relajante! ¿Puedes conseguir pimiento amarillo? ¡El amarillo es mi favorito! ¡Ah! 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 ¡Un pimiento amarillo! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya casi! ¡Eso no es seguro, Bingo! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Bingo! ¡Lo tengo! ¡Lo siento, papá! ¡Aquí está pimiento amarillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora a relajarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pimiento favorito es el rojo! ¡Pimiento rojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí no hay plantas rojas, Martín! ¡Ahora a reunión, Martín! ¡Si! ¡Oh! ¡Worldle a la planta roja!